Comienzan a demoler la escuela primaria de Sandy Hook en Newtown, Estados Unidos. El 14 de diciembre de 2012, el joven Adam Lanza, de 20 años, asesinó a su madre en su casa y luego se dirigió fuertemente armado hasta aquí, donde abrió fuego matando a 20 niños y 6 adultos antes de quitarse la vida. La tragedia conmocionó a Estados Unidos y reabrió el debate sobre la tenencia de armas en el país. Para la pequeña comunidad de Newtown el trauma fue aún mayor y por ello los responsables de la alcaldía votaron de manera unánime en mayo pasado demoler el colegio y construir uno nuevo en el mismo terreno. La escuela había estado cerrada desde la tragedia. Las tareas de demolición se iniciaron el jueves y continuarán por cuatro o cinco semanas.